Y era una noche de pena y de llanto, puesto que todo condujo a un fracaso. Iban dos primos y dos hermanos, iban a chorar y los delataron. Y está la historia de Juan Castillo, con el chivato que fue a Pucabán. Y lucharon y le quitaron la vida, y así los cuatro pudieron nadar. Tú fuiste quien lo mataste, sin ti ya no puedo negarme. Lo maté en aquel momento, al no poder controlarme. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es País para viejas. Bueno, continuamos con el preguntas y respuestas. El caso es que yo tenía preparado un tema, pero es que como se me va la olla, pues así pasa. Bueno, voy a seguir y luego si me acuerdo, pues a ello voy, oyes. Bueno, pues voy a continuar, bueno, otra vez Puerto Martín, que me dices, me gusta mucho grabando en la terraza, acuérdate de saludarme alguna vez. Besitos, ya lo he hecho, mi amor, besitos. Y Ciar V1 Manterola, esta vez no me enrollo tanto porque es que mal, válgame. Preciosos pendientes, jo, qué bonitas son las calaveras mexicanas, me encantan. Y a mí, es algo, bueno, que ya sabéis, que me flipa. Lorena Carrillo. Bueno, como podéis ver, no tengo nada preparado. Fui leyendo las preguntas cuando me las fuisteis haciendo, pero las vuelvo a leer ahora. Bueno, en vivo y en directo, me veo fatal aquí. Yo aquí me veo mal. Me veo ojera, me veo un careto, no sé, en fin. Hola Mar, mi pregunta es, ¿vas a hacer alguna quedada? Besos murcianos. Ay, que me gusta mi Murcia. Bueno, me gusta todo. Si hiciese alguna quedada, la haría en Madrid. Y me dio rabia porque Alvita Makeup, Alba, mira, la voy a regañar, hombre. Porque es de Madrid y para mucho también en la Gavia. Y nos conocemos hace muchísimo tiempo. Vamos, por aquí, por los mundos de internet. Y dijo que la quedada la iba a hacer en la Gavia. Entonces yo dije, guau, estupendo. Voy, la veo, porque me encanta esa niña. Pero resulta que luego viendo cuando hizo la quedada, pues no sé si la hizo. Me parece que un domingo, en el parque del Retiro, o en el templo de Devot, no me hagáis mucho caso. Pero por ahí. Y claro, un domingo creo que a las 7 de la tarde. Los domingos normalmente nos la pasamos descansando. Sobre todo mi marido. Que sí, que yo podría haber cogido y haber ido. Pero mirad, entre las fechas que eran, el calor que hacía, en las 7 de la tarde, o las 6, pues como que no. Pero vamos, que sí, haría una quedada, pero claro, en Madrid. Así que si vais queriendo una, me lo decís. Continúo. Balú Art. Vale, tiene canal también. Baló, se escribe B-A-L-O-O Art. Como suena, A-R-T. Tiene canal, mi niña, que no lo sabía. Llevamos ahí hablando y escribiéndonos. Y no sabía que tenía canal. Y yo preguntaría. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Astronauta? Y pone, jajaja, en serio. ¿Qué decías? De niña que querías ser de mayor. Por cierto, los pendientes son súper chulos. Qué acertada tu hija. Un saludo. Un saludito. Gracias, mi niña, llevas razón. Sinceramente, de pequeña, ni siquiera pensaba que querías ser de mayor. No. Supongo que me gustaba mucho cantar, como a todas las niñas, bailar. Cantante, te puedo decir eso. Pero, claro, como fue todo tan corriendo y fue todo tan rápido, no me dio tiempo a pensar que quería ser de mayor. ¡Ah, qué dramática! ¡Qué dramática me he puesto! Bueno, soy Andrea. ¡Ay, mi niña! También tiene canal, pero suben muy poquitos vídeos, mi vida. Bueno, ahí va mi preguntita. Mira, ¿cómo es la relación que llevas con tus hijos? ¿Os contáis todo o no tenéis tanta confianza? Un besazo. Bueno, supongo que todo tiene un límite, ¿no? Tengo mucha confianza, mucha. Yo le puedo decir, vamos, de hecho, al poquito... A ver, ¡Nuera! Tú esto no lo escuches. Al poquito de irse a vivir con su pareja, aunque su hermana enseguida ocupó su habitación, pero yo lo primero que le dije a mi hijo, que si las cosas no iban bien, su madre seguía estando aquí. Su casa seguía estando aquí. O sea, vamos. Casi me cuenta más cosas mi nuera que mi hijo, porque mi hijo ha sido siempre muy reservado. Y mi hija, pues, prácticamente me lo cuenta todo. Todo. Hay cosas que no me interesan, pero me las cuenta. Y cosas que no me querría saber yo, pero me las cuenta. Así que hago lo que puedo, para entenderla con la edad que tiene y para convivir con ello sin que me lleven los demonios. ¿Se me entiende como madre? Soy amiga, compañera, pero ante todo, madre. Magalimon, Gloria. Mira, niña, ¿eh? Estás estupenda en tu terracita. Yo voy a ser mala, ¿vale? ¿A qué edad perdiste la virginidad? Jijiji. Eres muy mala. Ya me hicieron esta pregunta en el otro tag. Y dije que por educación a mi hija y por ser adolescente, no lo iba a decir. Tampoco lo voy a decir ahora. Pero muy joven. Dejo volar. La imaginación. Esto se está parando antes que el otro, ¿eh? No es culpa mía. Porque salga como salga, lo voy a subir. Porque si no, me... Ani Jiménez. Hola, mi niña. Bueno, y un besito, Gloria. ¿Has viajado alguna vez fuera de España? Besos, te quiero, Mar. Preciosa. No, no he viajado nunca fuera de España. De hecho, no he salido de Vallecas. Ay, se me ha olvidado encender la luz. Bueno, me se ve bien, ¿no? Que no he salido de España. Ya lo he dicho, me da pánico, pánico el avión. Mancha. La 101, la 101z. Hola, cielo. Hoy por fin me he suscrito después de llevar meses viéndote. Mira, ¿perdona? Me haces mucha gracia. Y por cierto, te diré que hoy, en plena mudanza, para estrenar mi horno, haré tu perrito caliente. Que pinta santo cielo. Y yo la contesté. Ja, ja, ja. Pues muchas gracias, amor. Y bienvenida. Ya me dirás qué tal el perrito. Y la mudanza que te sea leve. Un besito. Gracias, ya te contaré. Porque hay varios críticos gastronómicos en casa. Bueno, pues nada. Me alegro de que al final te hayas decidido a formar parte de esta familia. Un besito, cielo. Roxielly Flores. Hola, guapísima. Un saludo desde El Salvador, Mar. Mi pregunta es... ¿Te hubiese gustado ser cantante? Se nota, ¿no? Y porque aquí, en serio, de verdad, entenderme, me podéis decir que canto como el puto culo. Yo lo entiendo. Pero me corto mucho. Porque no me puedo poner... Yo soy de tono alto. Si canto tono bajo, como que no. Entonces, me da mucho corte. Pero mal no se me da. A pesar de los pesares. No es que me quiera tirar flores. Pues sí, me hubiese gustado, cariño. A mí me gusta escucharte cantar. Besos, señora hermosa. Gracias, mi niña. Las cosas de Fati. Hola, preciosa mía. De verdad, no hay vídeo que no tenga un comentario tuyo. O sea, eres lo más. De verdad, eres la hermana... Madre mía, ¿cómo estoy? Lo tengo en la punta de la lengua y me muero. Porque mira que hace años que la sigo. Alma Blanca Forever. Jesús bendito. Bueno, su hermana. También tiene canal. Las cositas de... O sea, las cosas de Fati. A mí me gustaría saber tu edad. 49. Y cuáles son tus youtubers favoritos. Besotes Cielo. Y bonitos pendientes, Mar. Besito, mi niña. Bueno, pues, mis youtubers favoritos... Es que tengo muchos. Aparte de los que nos seguimos el día a día. Cucha que te diga. Alicia y su... El canal de Alicia. Las cosas de mi novia. El tuyo me encanta. Aunque es que no comirse, es que no comenta ninguno. El tuyo me encanta porque, joer. Las cosas que haces, hija mía. Con jabón, con crema. Con todo. Y luego, pues, grandes, grandes. Pues me encanta Yeromelo. Me encanta Auronplay. Y hay algunos también que seguía antes. Y han terminado por cansarme. Sí. Mucho. Y es raro esto. Le he hecho lo mismo que antes. Antes he grabado un huevo. Y ahora está muy raro. Bueno, continúo. Goodies Love González. Hola Mar. Hace tiempo que estoy suscrita a tu canal. Y me encantan tus vídeos. Pero nunca me atreví a comentar. Pues estás en tu casa. A mí me gustaría saber cómo grabas tus vídeos. Y si los editas, etcétera. Y con lo que lo haces. Un beso guapa. Bueno, pues mis vídeos ya lo dije una vez. Con el palo de selfie. Metido en un jarrón consistente para que no se vuelque. Aunque ahora mismo lo tengo puesto de otra forma. Porque se me vuelca. Aquí es como que la mesa está un poco más raruna. Y se me vuelca. Entonces lo edito con el jarrón. El palo de selfie. Y editarlos con el kinemaster. Pero sin pagar. No me da la gana pagar por estas cosas. Me da rabia. Y además es que hace de todo. Así lo hago mi vida. Y anímate a comentar. Ah, y la que me ha dicho en el otro vídeo. Lo de... Que se alegra que su receta sea la más vista y la más popular. Me dice. Y llevo suscrita desde antes de los mil. Bienvenida seas. Eres un amor. Este lo voy a dejar aquí. En serio me estoy rayando. Es que lo estoy viendo venir. La última pregunta. 18 vídeos. En serio. Bueno, así tengo. Si os gustan decírmelo. Y si no, por lo corto ya, eh. A mí decirme si os gustan que siga haciendo estos vídeos. Aunque sean de 10, 15, 20 minutos. Lo que el móvil me lo permita. Y si no, seguro que ya veréis como llevo razón. Si os sigue gustando y queréis todas las preguntas, decírmelo. Bien para mí porque tengo vídeos. Aunque entre medias, ya sabéis, que siempre meto recetitas, compras y tal. Pero decírmelo. Por favor. Monserrat Lope. Hola, grande. Grande. 1,50 ya. Yo quiero saber una cosa. Ja, 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 ja. Esta ya viene. Ahí. Te emocionas cuando dices algo referido a tu mami. Vale. Lo voy a dejar aquí. Vale. Porque sí que os lo juro de verdad. Que este móvil está haciendo cosas raras. Y no quiero que los vídeos salgan mal. Y esta pregunta me toca el pechito. Entonces. Lo voy a dejar para un próximo vídeo. Venga. Y es que me tengo que ir. Monserrat. Espera mi respuesta. Que va a ser intensa. Os quiero un buen medio medio medio. Suscríbete y dale a like.